Esto es una vaina que nadie sabe Verga, papi, no tengo hambre, acabo de comer y en verdad me he estado muriendo, bebón Esas son por estar haciendo lo mismo que los demás Y no era mi esencia Bueno, papá, ¿y lo otro que te quería decir? Aguastas el guarapón varias veces Uno tiene que perdonar esas vainas Y ser un adolescente y que te estén diciendo que lo que te gusta es una mierda Nada más has hecho que tu papá y tu mamá estén orgullosos de lo que tú haces ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas Cero es el inicio de todo Y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero Hay algo bien, que es bien curioso Que por ejemplo uno, con la cultura que tenemos nosotros los venezolanos Obviamente tú eres venezolano, pero obviamente tú tienes una cultura de tu casa, de árabe, ¿no? Otra cultura Y uno como venezolano, por ejemplo, otra cultura, muy bien Te pueden decir, por ejemplo, cuando comienzas a hacer este tipo de vainas ¡Qué ridículo lo que estás haciendo! O X o Y Pero Ey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos Suscríbete Para ti, ¿cómo fue tú ingresar a hacer este trabajo que estás haciendo hoy en día con tu cultura? ¿Si chocó o no tiene nada que ver? Chocó mucho, weón Chocó mucho porque Que mi papá me viera con una peluca, una flanera en la cabeza ¿Tu papá es de dónde, disculpe? De Siria Ok De Siria a Alepo, una ciudad de allá de... Ok Mi papá se fue a los 20 años de Siria para Venezuela ¿Y qué pasa? Que cuando él ve que su hijo está haciendo ridiculeces en las redes sociales Le entra una vaina Porque le decían Mira, vi a tu hijo en el Instagram con una peluca Y para mi papá eso era un golpe bajísimo Claro, bro Por eso te pregunto Porque un orgullo de un papá árabe Era que su hijo tuviera un negocio y fuera exitoso en una tienda de electrodomésticos O tuviera un título y ganara mucho dinero Pero que su hijo estuviera haciendo ridiculeces en las redes sociales Como una peluca puesta Papi, eso era un golpe feo Que era todos los días ¿Peleaban en la casa? O sea, no peleaba, discutía contigo, quería que hicieras otra cosa Yo no vivía con mi papá, yo vivía con mi mamá Mi mamá siempre me apoyó desde el día uno Pero mi papá siempre Fue el tema de... Estás perdiendo tu tiempo Estás perdiendo tu tiempo Esto que estás haciendo es una ridiculez Los árabes del Club Sirio me decían también lo mismo Porque era una vaina que me gustaba Y que me dijeran que yo estaba cagándola Que yo estaba perdiendo el tiempo Me dolía, me bajaban los ánimos durísimos Y yo ese tiempo era una adolescente ¿Me entiendes? Y ser una adolescente Y que te estén diciendo que lo que te gusta es una mierda ¿Te gustaron las flores? Ay, sí Por eso te quiero como mi mejor amigo Y lo que pasó ayer Ay, eso fue un accidente Ay, eso fue un accidente Ok, bueno Ajá Listo Juancito Te dijimos que no ibas a pagar mucho Ya tienes tu polis al día Y cualquier pregunta que tengas sin pena Llámanos Juan Recuerda que es gratis Ok Ya tienes el seguro complementario activo ¿Sabes lo que es que te paguen en este país Por estar de reposo por un accidente? Uy, dicen eso Y tuve un sueño con accidente Eso no fue un accidente Juancito Lo de ella sí fue verdad Muy seguro para mi corazoncito Abelardo, para los que no lo conocen Que yo sé que lo conocen mucha gente Y más que yo Así que van a decir la gente Juan, a ti te conocen menos Pero no importa Es una persona decente y hace preámbulos Así que des la huevona Entonces Abelardo tiene millones de seguidores Entre Instagram y TikTok Ok Y un experto en redes Y hace videos de comedia en redes Más marketing, ¿cierto? Sí, sí, sí Entonces él ahorita hoy en día Abelardo es exitoso Vive de eso Por eso es que yo necesito un amigo Como Abelardo Entonces Este Fíjate La balanza que hay De 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 que la cultura Que ustedes tenían Que ustedes tienen Que tiene tu familia Sí afecta eso, brother Uno parece Uno lo ve como que es mentira Que eso no es así ¿Me estás entendiendo? Que yo dije, marico Que se vaya O sea, que se mame un huevo Que literal Que se vaya a la mierda La opinión de mi familia Si no les gusta fino Nadie me mantiene ¿Me entiendes? En Venezuela obviamente Cuando yo vivía allá Me mantenía mi mamá Exacto Mi papá no O sea Por más que sea Mi papá no me mantenía Mi mamá, gracias a Dios Tuve una boda De un familiar Fui Fui mi papá Mi hermana Y yo Y Mi papá Y sus hermanos Beben mucho En las bodas Pues whisky Vaina Me ponen a servir los tragos Yo los sirvo Yo si es experto Hace whisky Papi Porque mi papá Me ponía siempre A hacer los whisky Vaina Y a las 5 de la mañana Estaban tomados Y era como una semana Antes de yo irme Para Panamá Yo me fui para Panamá Un año Y ya me iba De Venezuela Y recuerdo muy bien Eso porque Marico Me dolió mucho Mi tío Borracho Me dice ¿Para qué te vas a ir Para Panamá? O sea Que el paso Que ya estás perdiendo El tiempo aquí Con la vaina De los videos Que tú haces Te vas a ir Para Panamá Perder más el tiempo ¿Qué vas a estar Haciendo tú allá? Ponte a trabajar Chico Que lo que tú estás Haciendo es una Perdera de tiempo Ponte a hacer dinero Porque eso No te va a llevar Para ningún lado Marico Me lo dijo así Borracho Enfrente de toda La familia Marico Que marico Yo Eso duele Huevo Marico fue Me destruyó Esa vaina Marico Yo me agarré Me paré de la mesa Marico Me fui por ahí A llorar Y Mi papá Después me dijo Como que verga Disculpa Mi papá Ni me dijo nada Mi papá Solamente vio Como mi tío Me estaba Lanzando todas esas pullas Y Marico Yo me fui por ahí A llorar Huevo Y después El día siguiente Mi tío Se disculpó Conmigo Y vaina Pero marico Que te digan En tu cara Que no estás sirviendo Y que no estás Que lo diga Tu familia Enfrente de todo el mundo Marico Eso fue horrible Eso me marcó mucho Huevo ¿Y qué hiciste ahí No, y ahí yo dije Marico Que se jodan Que yo les voy a demostrar De lo que yo estoy hecho Que yo tengo talento Y que yo voy a hacer dinero Y que yo voy a Hacer lo que me me da la gana Y a ser feliz Con lo que yo quiero hacer Hacer mis videos No puedo ni hablar Tantas vainas Que no puedo Se me corta la vaina Sí, bueno Yo dije Ellos van a ver De lo que yo estoy hecho O sea, yo me voy a ir para Panamá No importa si la parto o no Pero yo sé que en un futuro La voy a matar Y van a darse cuenta De lo que dijeron ahí Estaban todos cerrados Y eso pasa también Dentro, no dentro De la religión árabe Pero te pregunto ¿Tú crees O te pregunto Tiene que ver Ese tipo de actitudes Con la religión Con la religión no Con sus culturas Nosotros no somos Musulmanes ni nada Somos católicos Pero la cultura Que viene desde Desde ellos Donde vienen de Siria Que marico Vienen con una mentalidad Súper cuadrada Ok Cuadriculada Que cuando ven esto Dicen Marico ¿Qué es esto? O sea, esto no es normal Ver a un tipo Haciendo videos En las redes sociales Con una A mi sobrino A mi hijo Ver haciendo esto Y no está estudiando Es como Lo peor del mundo ¿Me entiendes? Porque ellos vienen Con una mentalidad De que De que tienes Por lo menos Mi papá Y mi familia Son muy de que No Ninguno estudió Ninguno estudió Ninguno estudió Porque Mi abuelo Que nunca lo conocí Paz descanse Como que les inculcaron De que tienen que trabajar siempre De que trabajan Ni siquiera estudiar A mi papá Lo veían con un libro Y les formaban Un peor Imagínate O sea Imagínate ese nivel De que te van estudiando Y que te forman un peor Porque ¿Qué es esto De que te estás estudiando? ¿Para qué? Trabaja Que estudiar no te va a dar río Trabaja A mi papá Eso le quedó tan Tan Mi papá Es un tipo Súper inteligente Marico Mi papá Tú le preguntas La longitud de Venezuela Papi Te lo dices De oeste a oeste De norte a sur Es un tipo muy inteligente Que yo admiro mucho Mi papá ¿Cómo le inculcaron De que no podía estudiar? El dicho se encargó siempre De decirme que estudiar De que estudiar Que estudiar Estudiar Y han venido rompiendo Esas cadenas Sí Mi papá Toda la vida Marico Me ha puesto Que sea al lado De la computadora Mira Mira Que estudias esto Mira Tienes que aprenderte esto Y básicamente Tú hiciste lo mismo Que hizo él Pero a lo que tú querías hacer ¿Me entiendes? Sí Por ejemplo La generación que venga Cuando vengan tus hijos Ya va a ser otro tipo De mentalidad Y ya la cadena Ya está totalmente rota ¿Me estás entendiendo? Sí 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 No Yo creo que Yo sería el tipo Más partidario De que mis hijos Hagan lo que quieran Con su vida ¿Qué ha hecho Abelardo? Porque por ejemplo Uno ve Las redes ¿No? Y tú sabes que hay mucha crítica Que los influencers Que esto Que lo otro Tú sabes que existe mucho la crítica Pero la gente no sabe Que Abelardo tuvo que romper esquemas Con su familia Para cumplir sus sueños Sí Yo Yo me acuerdo La primera vez que yo Yo sentí Alegría Porque fuimos una vez A la colonia de Tobar Con mi papá Y una Y como tres personas Me pidieron una foto Y fue cool Por Marico Demostrarle a mi papá Que mira Mira Me están pidiendo fotos Mano O sea Esto no es Una joda De que yo salgo Con una peluca No marico Esta vaina es real O sea Mira como la gente Cuando Reconoce Reconoce O sea Hoy en día Mi papá está súper orgulloso De mí De pana Que es una vaina Que me llena mucho Que me llama Y me dice Ay vi el video con Fefi Ay que risa Yo amo a Fefi Amo a Fefi Marico Es una vaina Que casi siempre me dice Que no te vas a No te vas a casar con él Esa es mi pana No vale Esa es mi pana Papá Deja Deja de partidio Pero y yo me imagino Que después tu papá Te terminó defendiendo De toda esa gente Y de tu familia Sí Se me imagina De mi papá Ahorita en estos momentos Es una vaina Que ve muchos comentarios Siempre De amigos Que le dicen Ay que mi hijo Es fanático De tu hijo O que Que bola es lo que Hizo tu hijo Que bien O sea ahorita El bicho le llegan Los comentarios buenos Los positivos Que eso es lo que Siempre he querido Que él vea Que coño Esto ya es un negocio Que esto Esto me puede llevar Para otros lados Exactamente Que ya me está llevando Para otros lados Gracias a Dios Y me alegra mucho Que ya lo vea así ¿Me entiendes? Porque marico La opinión de los padres Siempre es lo que más importa De pana Siempre es lo que más importa Si tu papá te diga Que no cree en ti O que no está orgulloso de ti Es como mierda ¿Y eso te hizo dudar En algún momento? Flaquear Sí Marico Muchas veces Que yo decía No voy a hacer esto Porque mi papá No le va a gustar Muchas veces Yo haciendo un video Con Marcos Yo le decía Marico No puedo hacerlo Porque mi papá Se arrecha conmigo O marico No puedo hacer esta vaina Porque mi papá Me va a insultar O cualquier cosa ¿Me entiendes? Que yo me Marico Me Decía No Como cuando Estaba reprimido Sí A mi papá No le va a gustar esto Lo voy a hacer Y pagárame un pedo Que después entendí Que por qué coño Tengo que estar haciendo algo O sea Fino Que coño Hacer vainas Que a mi papá le gusten Pero por qué Tengo que Tengo que ponerme a pensar Que le va a gustar Y que no Si es mi vida Es lo que yo quiera Marico No es lo que Ni mi papá Es tu felicidad Es tu felicidad No es lo que Es verdad Y si no te vas en contra Hoy Tú Fueses infeliz Total Y ya Me entiendes Infeliz solamente Porque Y tampoco O sea Tampoco es culpa De tu papá Porque tampoco Vamos a culpabilizar No Es como culpa De una costumbre O una cultura Y lo que a veces Por eso es que Lo que a veces Es que ser mente cuadrada Y lo que no es conocer Puede hacerle daño A las personas Que uno ama ¿Me estás entendiendo? Por eso es que Es tan interesante el tema Y por eso es que Lo toco contigo Porque la gente No sabe eso La gente no sabe Muy bien Tú hiciste muchos Sketch como árabe Y la gente te conoce Que Abelardo Echa vaina Pero no es Echa vaina Tú tuviste que luchar Con tu familia Para hoy en día Que estén orgullosos de ti Sí Hay una vaina Que es muy cierta Que Uno tiene que perdonar Esas vainas Uno tiene que perdonar Porque uno no puede vivir Con eso Con ese rencor Con ese rencor De que mi papá no me aceptó De que mi papá Esto y lo otro Porque mi papá No tiene la culpa Mi papá Viene de una De una cultura Que le han dicho Que no Que no toda la vida Que no puede estudiar No puede estudiar Y por más que sea Eso lo Se lo guarda a él Y Me lo quiso Me lo quiso imponer a mí Porque se lo impusieron A él ¿Me entiendes? Se lo impusieron Marico Yo me imagino que después Tuvo que decirle a sus propios hermanos Como que Epa ya Déjenlo quieto Que Solo fue uno En verdad Dos Uno Dos de ellos Bueno Uno se me Mi padrino se me murió De paz descanse Cuando estaba en Venezuela Lo mataron Marico Robándolo Eso fue feísimo ¿Tú estabas aquí ya? No Yo estaba allá La noticia De que te digan Que mataron A tu padrino Que lo mataron Porque lo querían robar Que lo mataron Marico Esa vaina Sí Fue fea Yo no hacía videos Para ese tiempo Pero él no Fue solamente un tío Que me dijo las vainas Que me tenía que decir Y bueno Me las dijo Y yo quedé Con esa vaina Picaísimo Ya después No me volvió a decir nada Lo entendió después Que Sabes Ni siquiera Yo le dije Tú no me mantienes Yo le hablé claro Tú no me mantienes O sea Tú me estás diciendo Una vaina Que ni si ¿Sabes? ¿Qué hueón? Al día siguiente Yo le hablé claro Me vi con él Y le dije Sus vainas Tú no me mantienes No puedes quedarte con eso Te daña hueón Y él me dijo Yo creo en ti Disculpa Los tragos Tal Que por más que sea Yo sé que Que lo quiso decir Porque papi Borracho y sincero Exacto Borracho y sincero Pero Hoy en día El bicho me comenta Los videos Me dice Ay que rizo ese video Tal Ya lo estás entendiendo Y es que Todavía lo están asimilando Después de tanto tiempo Sí, sí, sí No, ya lo entendieron Ok Porque ya se dieron cuenta De que ya el mundo Está cambiando marico El mundo cambió Y el mundo no es Lo que eran hace 60 años Y se dieron cuenta Que te le fuiste en contra No a ellos Sino a tus sueños ¿Me entiendes? O sea, yo no voy a ser Yo no vine a este mundo A ser infeliz Yo no vine a este mundo A hacer lo que me digan los demás Yo vine a este mundo A hacer lo que yo quiera Claro, lo que yo quiera Yo estoy en el mundo Por una razón Todos vinimos al mundo Por una razón Un día Un día iba manejando la empresa Y de repente Me suena un pedido Decía retirar dos picadillos Cuando llegué fue muy extraño Olía carne en vara Había música llanera de fondo Y doy dos pasos Y veo tostones con queso Una mujer sirviendo una cachapa Y más adelante un papelón Y de repente ¡Bum! Aparecía en Orlando ¿Y qué va en Orlando? Porque Carnemar está en Orlando Y en Miami Toma Juancito Tú dos picadillos llaneros El de nosotros Con el mismo sabor Y yo le dije Ajá, ¿y cómo tú te sabes mi nombre? Porque tú nos haces publicidad Tú, de corazón ¿Ya limpiaste las perezas? Ya sané eso Ya 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 entendí que Que pasó por algo Que pasó porque Por esa cultura De lo que estamos hablando Ok Que no es su culpa Ok Porque uno tiene que entender No es culpa de nadie Esa herencia que traen Que desde chiquitos Le dijeron Marico Hay algo que es muy cierto A ti te puede afectar mucho Lo que viviste desde niño Eso es cierto Eso lo puedes cargar Con toda la vida Si no lo perdonas Marico Vas a vivir con eso Por eso hay terapia psicológica Por ese tipo de vallos Y yo entendí Que yo tenía que perdonar eso Marico Porque Si no iba 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 A inculcárselo yo a mis hijos Marico Totalmente Si no iba a ser el mismo El mismo Y hay unas vainas Que también es muy cierta Que uno tiene que aprender Lo malo de sus padres Para no inculcarlo con los hijos Lo bueno Repetirlo Lo malo No repetirlo Mejorar Tú saliste de Venezuela Panamá A estudiar Estudiar comunicación social Pero tú querías estudiar O fue también Porque tus papás querían Que tú No, no, no Sí, gracias a las redes sociales Me dio el Se me abrieron Como que la mente A verga Coño Comunicación social Tiene que ver mucho Con lo que estoy haciendo En las redes sociales Coño De presentador De comunicador Marico Siento que va de la mano Con lo que estoy haciendo Coño Vamos a estudiar Porque Marico Empezó lo de los videos Y todavía seguí en el limbo Que voy a estudiar Que voy a estudiar Cuando veo que la carrera De comunicación Como que tiene muchas Como ramas De lo que yo Estoy haciendo Digo Venga Vamos a estudiar Comunicación social No voy a estudiar En Venezuela En Venezuela estoy frustrado Fui a vivir con unos rumies Ahí Unos panas Que ni siquiera conocía Mucho choque Cuando Marico Cuando te vas a vivir Con gente que no conoces ¿Me entiendes? Me fui para allá Estudiar comunicación Seguir lo de las redes Pero No me gustó No me fue bien En Panamá Ok Yo viví en Panamá También como tres meses Y después Rebotaste para acá Si Me vine para acá Para Mediam Y en todo ese transcurso Seguís haciendo videos En Panamá Estaba haciendo videos Marico Pero Papi Yo estaba frustrado En Panamá Porque estaba frustrado La gente dirá Este si es ridículo Hay tres mil seguidores Mano a mano Es que Danzaba videos todos los días Trabajando Todos los días Todos los días Y no A la gente no le gustaba Lo que yo estaba haciendo En Panamá No le gustaba Marico Y por más que sea Que esto es algo Que la gente no sabe Que uno le mete mucho esfuerzo A estos videos Esto no es de que Ay voy a grabar un video Y lo grabas Y ya No, no, no Estoy viendo una idea Primero Grabalo La edición Tal Lanzalo Si la gente me gustó Responde Marico Y todo ese esfuerzo Que yo hacía Yo le digo a la gente Mucho eso Eso es lo que estamos hablando La gente cree que eso es Ah, pero eso es una ridiculez Hazlo pues En Panamá Mi familia Mi hermana Me dijo un día Ve bien si quieres Seguir haciéndole los videos Porque si no le estás gustando A la gente Es por algo Marico Y eso me cayó a mí Huevón Porque mi hermana Es mi pilar Mi hermana es Huevón Para mí Una de las personas Más importantes En mi vida Mi hermana me apoya En todo Marico Mi hermana Hermano Me quiero meter A hacer videos porno Ok Yo soy tu manager Yo te cobro los videos Y si quieres No voy a estar en las grabaciones Porque no te quiero ver Cogiéndote una jefa Pero yo te apoyo Marico Y mi hermana Huevón Que me dijera eso Mi hermana a mí Fue huevón Un tirón en la sien No, mira Lo de los videos No te está sirviendo Búscate otra vaina Pase Yo Mierda Marico Yo no sabía Qué hacer Marico Yo dije Nada Lo voy a dejar Lo voy a dejar Marico Yo dije Eso fue finales De Panam O sea Cuando yo estaba En Ya yéndome de Panamá Yo dije Lo voy a dejar Voy a Miami Y voy a probar Te atajas un momento Y seguimos con la línea De la historia No pensaste en ese momento Tenías razón Mis papás y mis tíos Por primera vez Huevón Dije Maldita sea Tuvieron razón Que la DJ Que arrechera Huevón Que estuvieron razón Y que no les demostré Que yo podía ser mejor Que sus comentarios Y por qué viene eso Porque yo estaba haciendo Algo que no me estaba gustando Estaba haciendo videos De Qué arrecha Estaba haciendo Los tipos de videos Que yo estaba haciendo Marico Los estaba haciendo De mala gana Los estaba haciendo Por hacer Los estaba haciendo Como Yo veía a Marco Esto es una vaina Que nadie sabe Pero yo veía a Marco Partiendo lo de la cifrina Y yo decía A verga Voy a hacer algo De mujeres también No igualito que a Marco Pero voy a hacer Porque esto está gustando Y vaina Y veía también Que otros panas Un colombiano El Gatales Para mí También estaba haciendo Vainas de mujeres Y yo decía Voy a hacer también de mujeres Y no gustaba Marico Porque estaba haciendo Una vaina Que no iba conmigo Exacto Estaba haciendo algo Solamente Como por estar en tendencia Por estar en tendencia Por estar Haciendo lo mismo Que los demás Y no era mi esencia Qué bueno Qué bueno ese punto No era mi esencia Marico Estaba haciendo una vaina Por gustar Ah a Marco Le gusta Lo que le está A Marco está gustando Ah yo también puedo gustar No papi Eso no es así A Marco le está gustando Porque él le va bien Él lo hace muy bien Exactamente Pero yo no soy de eso Yo no soy de hacer eso Ahí güey Fue cuando me di cuenta Marico Tengo que hacer Tengo que ser yo Tengo que ser yo Para hacer mis videos Y para que guste Cuando llego a Miami Ahí es que viene El verdadero yo Cuando ya tengo Agarro la confianza Cuando un video Me pega Un video que grabé Con Marco Y con los muchachos Cuando me invitan también Me unen a su A su grupo Veo que tengo un grupo Veo que Hicimos un video Y gustó Veo que me están Presentando gente Veo que ya hay propuestas De que mira Te pueden pagar por esta vaina Una marca ahí Y te pueden pagar Ah paga poquito Pero te van a pagar Fuego marico Ya Joda ya Vamos a echarle bola Esta mierda otra vez Vamos con todo otra vez Porque venía desilusionado De Panamá Yo decía ya marico Ya no va a hacer más esta mierda Llevo Tres años Cuatro años Haciendo esta vaina En Venezuela Estaba partiendo Y aquí no Y llego para Miami Gracias a Dios Me reciben con los brazos Así los panas Aquí Y a puntico Y a puntico de tirar la toalla A puntico de tirar la toalla A puntico de tirar la toalla Yo dije Ese fue Eso Fue el último Cartucho de la bala Que yo dije ya Este es el último Que gasto Y cuando llegas aquí Abelardo Este Fue cómodo para ti Llegaste Ya tenías un apartamento O todo Coño Tenía mi tío Ok Que tenía una casa Tenía su apartamento Vivía con la mujer Fue burde loco Porque cuando llegué Mi tío se divorció A la semana Mierda Fuiste el culpable Oíste Para que se Marico Yo todavía me cargo Con esa culpa ¿Será que yo fui El Este marico Es que Ay ¿Será que yo fui El culpable Ay Qué buena Y entonces Marico No El loco El loco Termina como La semana Ya disculpa Como las dos semanas Mano Y Y me toca Ser loco Deprimido Qué arrecho Me toca ser loco Deprimido a mí Y tú vienes Con tu peo mental También Ajá Yo tengo Con mi peo mental Que recuerdo Marico También me quedó Mucho en la cabeza Mi hermana me dice La vaina de los videos Que no me están sirviendo Ok Llego para Miami Y la primera conversación Que tengo con mi tío Es Marico Tus videos en Panamá Malísimos Me lo dice así Juevona Coño Tu madre Mi tío Mi tío Él y yo Somos como hermanos Y me hice esa vaina Y ahí yo Sigo con la vaina Peor Otra vez Me están diciendo otra vez Que mis videos son una mierda Coño Y el mensaje era otro Era otro Y un familiar Que el bicho Me apoyaba desde siempre Ajá Me dijo Marico Verga Uno o dos videos Marico O sea De cuatrocientos No sé cuantos videos Uno o dos videos Hay que apuntar Y yo decía Y me dijo ¿Qué vas a hacer tú En este país? Marico Así con los viejos Bueno Marico Échale bola Pero para que sepas Que coño Cambia la manera Entonces nada Llego Me instalo en un mueble En su casa Marico Ah conociste el mueble Claro Era sofá cama Por lo menos No me puedo quejar Era sofá cama Pero O sea El sofá cama Era esto O sea De grosor Era esto Marico Yo sentía el tubo Ahí En mi espalda Pero papi Que sofá cama Tan bueno De verdad Agradecido con ese sofá cama Me dio Un año Un año Bueno De dolor de espalda Pero fue un año Que Tuve una cama Marico Tenía donde vivir Un techo Eso Marico Gracias a Dios Mucha gente llega para acá Y no tienen coño Marico Pero nada Yo llego para acá Weón Y literal Mi mamá me dijo Mira Te apoyé en Panamá Con real Pero aquí nada Esto es lo que te voy a dar Cero Resuelve tú Porque te daba real Porque estabas estudiando De mis reales Ahorita resuelve tú Mierda Ok Vas creciendo Más adulto Más responsabilidad Para ti Marico Que huevo ser adulto Ahí es cuando me doy cuenta Que cuando decían los adultos Disfruta Disfruta tu niñez Marico Que ahorita tengo que pagar Vainas Ok Pasa el mes Y mi tío me cobra Me dice Papi Ajá Estás consumiendo Vainas Agua Ayúdame Porque Tú no vas a vivir aquí gratis Y ya va Y déjame que tú Es el deber ser No es que el tío Es malo Es que es así Es que es así Es que no Y muy bien que me lo dijo Porque ahí fue cuando me di cuenta Más huevo Mueve ese culo Produce dinero Haz algo con tu vida Además de los videos Busca otra forma Y literal huevo Mientras Como que lo de los videos Daba La bola Se iba construyendo Porque Todo su tiempo Marico Tú no llegas Para ningún lugar A hacer algo Y te pegas Y ya te empiezan a pagar No papi Ustedes tienen que echarle bolas Salir a fiestas Para que te vean la cara Conocer gente Grabar videos Con todo el mundo Con todo el mundo Para que Ahí agarre fuerza Y mientras ese proceso Marico Me puse a trabajar con mi tío En ventas de celulares De hecho vendía celulares Una marca ¿Sabes? Los blues Bueno Una marca Igualita a la blues Son teléfonos mierderos Y tal Íbamos estafando a todo el mundo ¡Baxano! ¡Baxano! Íbamos Primo De negocio en negocio De negocio en negocio Primo Íbamos de negocio en negocio Literal Ofreciendo los teléfonos Y Literalmente Nos vendimos Nada Mi tío dijo No, yo no voy a seguir trabajando en esto Mi tío andaba sin trabajo Yo andaba sin trabajo Jalándonos los pelos los dos Hasta que un momento Marico Hasta que un día llegó Marico Alguien me pagó un video Y fue como que Tigo Aquí está tu dinero De la renta Marico Literal El único dinero que tenía Para pagar Y para comer Aquí tienes tu dinero Marico Vamos Marico Yo duré Huevón Como No sé cuánto tiempo Sin probar Un McDonald's Porque era todo mercado Sin tirarte un gustico Mi gustico Marico Que por más que sea A uno le faltan Marico Uno coño Siempre tiene que Alganza su gustico Nada huevón Mucho tiempo De mercado Para la casa Cocinar Desayuno Almuerzo Que no tiene nada De malo Exacto No pero yo entiendo El punto Que tú quieres decir Que estabas Era en la raya En la raya Marico En la raya De que Marico Tengo dinero Para la renta Dinero Para pagar El mercado Y ya Resuelve como Te buscas Yo vivía en Brickel Con mi tío Agarraba el metro De Brickel Y me llegaba Hasta Palmetto Y en Palmetto Un pana me buscaba Y nos íbamos A hablar A grabado A chambear Estas son tres casas Y tú puedes Escoger una de ellas No sé si sabes Que para eso Necesitas un abogado De bienes raíces Que te cuide De las letras pequeñas Tú me entiendes Que hable tu mismo idioma Y te sientas Como en casa Mucho antes De entrar a tu propio hogar Ajá Juancito ¿Y tú haces eso? Jamás Eso es con Israel Fermín Venezolano Y abogado especialista En bienes raíces Ah y otra cosa También te ayuda A conseguir tu propia casa En Massachusetts Y mientras estabas tú Por ejemplo Grabando con toda esa gente Que estaban aquí Que estaban pegados Ya en las redes Estabas pasando Por esa época De situaciones Y la gente No tiene ni puta idea No, ni puta idea Que hacer para lograrlo Y yo soy un carajo Que me hago el loco De que yo no te voy a decir A ti marico La estoy pasando mal O no tengo real ahorita O verga Marico Me hago el loco Que la gente piensa No, este carajo Está rechísimo Está buenísimo El chulo está viendo bien Llegó y No papi La gente no sabía Que yo me iba en metro La gente no sabía Que yo Marico No tenía para pagar Íbamos para un lugar Y yo me tenía que hacer Que verga Papi No tengo hambre Acabo de comer Y en verdad Me estaba muriendo Esos son cuentos De recién llegado Me acabo de meter una papa Que estoy Que no puedo Ni meterme nada Ni una papita frita Papi Estaba así Casi que viviéndola Haciéndome agua en la bosque Mientras el pana comía Marico Te he hecho un cuento Que a mí Yo vivía en Massachusetts Yo vivía en Massachusetts Marico Con mi esposa Y yo Nosotros no teníamos Ni carro Ni nadie Nos tocaba Ahí como a Tres kilómetros En invierno A menos 15 Yo iba a ese mercado Sin carro Yo iba caminando Pa 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 Y vivíamos en la raya Yo dormí como un año Y pico en el colchón XY ¿Verdad? Que sus ojos ya van No es que Yo sufrí Son vainas que pasan Todo Y pasa vainas más arrechas Lo que tú te has dicho Me da mucha risa Porque Una vez me quedaron 9 dólares 12 dólares Fuera de la cuenta Pa Pa poder yo Marico Igual ni Tomé Y entonces Mi esposa tenía ganas De comerse una hamburguesa Imagínate tanto tiempo Marico Y yo fui y le compré En este día te he echado En el cuento Yo fui y compré Una hamburguesa Y se la di a ella Yo le dije Yo no puedo comer Porque tengo un dolor De barriga Que me está matando En serio Si tú eres más la hamburguesa Que el coño No Tengo un dolor de barriga Y acabo de comer Ahorita cuando venía del trabajo Me fui caminando Le compré la hamburguesa Y se la entregué Qué crack Y entonces Ella comió Esa hamburguesa Y me dio como una papita Y yo no estoy malo Que no sé qué más Ella se enteró Como al año y medio Qué crack Estaba marico Como que mierda Porque fue el único gustico Que había Y dije yo Le compré esa hamburguesa Y ella comió Esa vaina marico Como una carajita Qué crack marico Para tu mujer Qué más Claro marico No y A mí muchas veces Me pasaron Vainas así Marico Que verga No es real Voy para una rumba No papi No estoy bebiendo Yo no bebo Papi Ah huevada Lo que estaba viendo Marico Salud por eso Lo que estaba viendo Aquí un coño Le robaba un trago Marico No papi Marico Esta la apliqué Yo como Ojo ya va Aquí no queremos La lástima No 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 Para nada Son cuentos Bueno mamico Son anécdotas Que uno dice Qué pico Lo que uno vivió Y aquí literalmente Te pasa Que tienes unos reales Que te ganaste Ya coño Coño Me entraron unos reales Ya por lo menos Puedo ir Papi Multa Una vaina Te pararon Te comiste una luz Papi A mí me pasó una vaina Que no le pasa a nadie En este país Yo llegué Una noche Salí con una jevita Y tal Nos estábamos Devolviendo Devolviendo para dejarla En su casa Papo Veo el semáforo Titileando Qué pasa Cuando uno viene De Venezuela Con su mente Y vaina Marginal Uno ve El semáforo Titileando Y uno dice Esta mierda Está dañada En rojo Está dañado Papi Yo seguí de largo Y el policía Atra Y yo Qué pasó Papi No que te comiste La luz Mamá huevo Tenías que hacer Tu stop Y yo Como así ¿De dónde vienes tú? De Venezuela Claro ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Dos semanas Claro Hermano Cuando esté en amarillo Tú puedes seguir de largo Lento Cuando esté en rojo Hazte el stop Y yo Coño de la madre Marico Te lo juro Me había entrado Unos reales Marico Y esa multa Fue como que Verga Son reales que entraron Para la multa Coño Otra vez En cero Seguimos Desde cero Seguimos así Nos da lástima Son vainas que a uno Le pasan Pero son vainas De pinga Porque son parte Del proceso Totalmente Lo más de pinga Es lo que te digo Ustedes ya por ejemplo Chamo Yo lo veo a usted Obviamente que yo vivo En Massachusetts Nosotros venimos Conocí hace poco Y yo me vine Fue literalmente Buscar mis sueños Jugando futbolito Jugando futbolito Que tú sabes Que tengo tremendas zurdas Pero eso es otro tema Eso es otro tema Y no vamos a pelear Por eso Entonces Brother Uno ve las cosas Por las redes Y uno cree como que Esa gente Ya está pegada Ya está no sé qué más Entonces uno los veía Ustedes por así decirlo Que yo los tengo viendo Desde hace rato Desde que estaba allá Y fíjate Todo el proceso Que estaba pasando tú Y mucha gente Que pasa Y todo se define Lo mismo en cada invitado Que está aquí Todo es el mismo punto Constancia Creer en uno Y echarle bola Más nada ¿Me entiendes? Hermano Ahora Para cerrar ya Que la conversación Estaba muy buena Y te agradezco Por estar aquí Conmigo Imagínate que Yo tengo un chamo ¿No? Y tú ves Que yo reprimo A mi chamo Por mi Costumbre Y por mi cultura ¿Qué me dirías Tú a mí Brother? Imagínate que Armando es mi hijo Bien Fierce Hijo mío No yo estoy agradecido Pero te voy a decir Que eres bello Imagínate que Armando es mi chamo Un ejemplo Y tú ves Y tú eres muy amigo mío Y tú ves Que yo lo reprimo Él tiene un sueño De hacer lo que quiera No sé Él quiere ser Fotógrafo Que él es fotógrafo Profesional Y yo Por mi costumbre Y mi cultura Yo lo quiero guiar A hacer que él sea Otra cosa ¿Qué me puedes aconsejar Tú a mí por eso? Yo te diría Yo le diría a Armando Coño marico Estás muy grande Para que te estés Reprimiendo tu papá Tú eres marico No mentira Verga Yo creo que te diría Que Larico Deja a tu hijo ser Deja que él Haga con su vida Lo que le da la gana Ya sea en el trabajo Ya sea en su preferencia sexual Si quieres ser gay Si le gustan los hombres Que sea feliz Así Porque es que no es tu vida Larico Yo te diría Deja ser a tu hijo Porque tú Tuviste tu vida A ti si te inculcaron algo Que de esa forma Pues Perdona eso No vivas con eso Y si Y te diría Marico Ya vas a ver Que si tú Dejas a tu hijo ser Él va a estar Marico Agradecido con ti Hasta el día que te mueras Hasta el día que te mueras Vas O sea Él va a decir Va a estar feliz En lo que está haciendo ¿Por qué? Nada más Has re hecho Que tu papá Y tu mamá Estén orgullosos De lo que tú haces Hermano Gracias brother Gracias Gracias por Aguaste el guarapón Varias veces Gracias por tenerme aquí Tenía demasiado tiempo Que quería venir Gracias hermano Este es un regalo Para las personas Que ven el programa Ok Esto le va a llegar A su casa Ok Entonces tú Lo que vas a hacer hermano Por favor El privilegio Firma El vaso Que esto le va a llegar A ellos Hermano Que te parece Un regalazo Mano Cuando te ponen La fanfara Yo te voy a poner La fanfara De una edición Abelardo Firmando El vaso No llores Abelardo Mira Listo No se hable más Que ya tenemos El primer ganador Del primer obsequio De aquí desde cero Felicidades Al ganador Y gracias a todos Por participar Pero ya vamos Por el segundo premio Que es este obsequio Que les tengo Un vaso Desde cero Ok Con la firma Del invitado Observen ahí Que es lo que tienes que hacer Para participar Tienes que ir a mi cuenta De Instagram Juancito Venezuela Y seguir las condiciones Te va a llegar En cualquier parte del mundo Donde tú te encuentres Cómo te garantizo Que te va a llegar Porque yo hago los envíos Con una empresa de confianza Picargo Ellos te envían Desde un vaso Es decir Que hacen carga liviana Hasta carga pesada Hasta un carro Pero cuando no vas del carro Todavía no espérense No hay cambio ni el mío Ellos están en Orlando En Miami Y hacen envíos internacionales De cualquier índole Y son una empresa responsable Por eso te garantizo Que esto te va a llegar Ve a mi cuenta de Instagram Y participa Unas preguntas que hago En mi Instagram Donde le pregunto A mis seguidores Que te hagan una pregunta Desde cero La primera pregunta es ¿Por qué? No me he besado con Marco No me he besado con Marco Esa era la primera pregunta ¿Cómo sabías que era eso? No, no La miel Así como que Bueno papá ¿Y lo otro que te quería decir? Mi papá Viendo esta entrevista Y que coño ¿Estás nervioso? ¿Serio? Yo sí Estoy muy nervioso Porque es que No sé qué preguntarte Juancito O sea ¿Tú estás nervioso? No casi Un poquito Nada más Dos veces Dos veces ¿Estás nervioso? Juancito No, pero Ya aprendiste Ya sé cómo es la cosa Ya sé cómo maneja Sí, pero siempre he estado allá De aquel lado Preguntando Pero nunca has dado Ninguna entrevista Sí, sí he dado entrevista Pero nunca he hablado De tu vida De mi vida Siempre hablo de otras cositas Voy Bueno, amigas, amigos Hoy Desde cero Va desde cero De verdad Porque vamos a hablar Con el creador De este maravilloso espacio Luego está como nosotros Este porque ya no estaba Es duro Yo no lo sé ¿Por qué? Pai, tú le estás diciendo A la gente Que mis servicios Son totalmente gratis Claro, pai Claro, pero Y los voy a asesorar En cómo tienen que manejar Sus finanzas Para que les pueda dar Un préstamo hipotecario Sí, pai Pero yo no te estoy llamando Para eso, pai Te estoy llamando Para preguntarte ¿Qué me tomo Para el dolor de cabeza? ¿Cómo así? Tú no eres doctor, pues Sí, pero Soy doctor hipotecario ¿Cuánto cobras por post? Sí salía Coño, mano Depende Como yo veo a Jesús Como es Como lo veo Como es Como lo veo Es que solo un artista Puede corregirte Esos detalles y rayones Que le hacemos A nuestros autos y rines Sin que debas ir A un taller de reparaciones Que alguien vaya Hasta donde tú estés Y no comprometa tu tiempo Y tu auto quede como nuevo Y así aumente El valor de tu carro Por un bajo costo Solo lo hace un artista Juancito Ya te dije Que yo no soy Da Vinci En Super Auto Cosmetic Nos especializamos En reparar rayones Utilizando la técnica Del Paint Touch Reparamos rines Y restauramos Las luces delanteras De tu bebé Ay, Da Vinci Te ponemos un paquete Escribe Escribe Al contacto En el correo Y ahí te damos Tu precio Ahí está O si no es el poca Que tiene Que está buenísimo Ojo Se lo voy a recomendar Que lo veas 99% 99% Te puedo dar un descuento Ah, huevo Una mano Manager Cabeza chola Hablen con Juancito Mira esta ¿Eres cachero? ¿Cómo cachero? Me imagino Que si montas cacho Ah, no, maricón Yo he tenido Solo una novia En mi vida Y maricón A esa mujer No le monté cachos Nunca Evangélico Sí, sí, sí Yo creo mucho En el amor Y en el karma Yo también creo En el karma De que si tú Le vas a montar cachos A tu mujer La que tengas actualmente Marico Posiblemente en el futuro Te lo hagan a ti Sí, yo creo Entonces marico Para yo sacarme esas vibras Y ni siquiera eso Tú quitarle a la mujer A alguien De que Marico La Jeva tiene novio Tiene esposo Marico Te lo juro Yo soy de las personas Que la Jeva me dice Tengo novio Ah, chao 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 Porque marico Me lo van a hacer a mí El karma es muy arrecho No te metas En una relación Que no es tuya Yo creo en eso también Tal cual Yo creo en eso Hermano Y lo prometido Es deuda Yo te dije Que te venía a entregar Tu franillo A ver Ya vas a ver Lo que es la deuda Uy Por ahí veo 99% Ok Desde cero Y 99% Abelardo Abelardo 99% Un vacilón Sacate un teléfono Un momento Para mostrarte La tecnología Bakitai Así viste ¿Eh? Mira que locura Mano Viste Te mando directamente Así mismo Para el podcast Para el podcast tuyo Que están matando Voy a andar con la franella Así Mira, mira Claro Tú andas con la franella Dale, dale, dale Cuando hago llorar No importa Pudiste estar adelante A tu vida Y te convertiste Que venga lo que venga Me siento un ganado